Hugo Rolafrangel, integrante de la Unión de Concesionarios del Transporte Urbano y Suburbano del Estado de Zacatecas, manifiestó su preocupación de que Mario Rodríguez Márquez, Luis Alfonso Pechard y Leroy Barragán, todos funcionarios públicos, pudieran tener metidas las manos en el proyecto de movilidad de la zona conurbada con intereses particulares. Expuso que durante las reuniones con personal de Banobras, José Francisco Ibarbuengo y Tia Borrego, funcionario de la Secretaría de Infraestructura, ha hecho comentarios de que el proyecto era un buen negocio y que era factible que el propio gobierno pudiera tener un interés para tener una utilidad. Uno de los asuntos donde ven la necesidad de este análisis es la disminución de un carril en cada arteria del boulevard que cruza la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe y sus efectos. Asimismo, se incrementaría el precio para los usuarios. Ellos están reconociendo que hay un problema muy estrecho en ese tramo, que debería de considerarse qué tipo de transporte urbano moderno pudiera ser factible para implementar la movilidad urbana. La movilidad urbana no significa en sí que tenga que ser a través del metrobús, puede ser, hay otras alternativas que tienen que estudiarse, que tienen que verse de acuerdo a la topografía que tenemos. Sobre la propuesta presentada el martes pasado por la Secretaría de Infraestructura, consistente en un sistema del tipo BRT u Orugas, consideró que pudiera afectar la circulación en el boulevard, lo que afirmó ha reconocido la dependencia estatal. A nosotros van a dejarnos como alternativa que seamos parte de la ruta alimentadora, para los terminales de ir a tal colonia y dejar nada más ahí el pasaje, y el pasaje que se trae a través de este sistema del BRT, que le nombran así, el camión de oruga. Pero además de eso, ellos ven que de alguna manera cualquier determinación que se tome, va a afectar y va a seguir el problema de debilidad. Además expuso que debieran socializar el proyecto para que la población conozca cómo podrían cambiar las rutas, así como las consecuencias de ello. Mientras no tengan ese estudio, donde participen universitarios, no estarían dispuestos a aportar los 2 millones de pesos. En cámara Guillermo Aviles, NTR, Víctor Martínez.